San Pablo Burgos finalmente sí que está jugando en estos momentos y como quería el Dínamo Sasaria puerta cerrada. El San Pablo Burgos ha intentado hasta el último momento que el partido pudiera celebrarse con total normalidad, pero la decisión adoptada por el Consejo de Ministros ha sido un motivo de fuerza mayor para el equipo. ¿Cómo están? Buenas noches, Juan Abril, Coliseum Burgos. Vemos las gradas, no pudo ser. Buenas noches, efectivamente, como se puede comprobar, no hay público en las gradas del Coliseum Burgos para el segundo partido de la fase de octavos de final de la Basketball Champions League entre el San Pablo Burgos y el Dínamo de Sasari. Se disputa a puertas cerradas solo con acceso a los miembros de la prensa por decisión del Consejo de Ministros, que ha anunciado que las competiciones en España se tenían que disputar durante los próximos 15 días a puerta cerrada y el San Pablo ha acatado esa decisión, una decisión que sabemos que no ha gustado demasiado en el seno del conjunto burgales, pero que ya habían manifestado que estaban dispuestos a cumplirla y así lo han hecho, así que este partido se está jugando sin público. Gracias, Juan. Y es que Burgos ha sumado en las últimas horas 15 nuevos positivos por coronavirus. Son 8 mujeres y 7 hombres, 13 de ellos en Miranda de Ebro y 2 en la capital burgalesa. Con estos nuevos positivos son ya 39 los casos confirmados en nuestra provincia. La Junta ha anunciado el cierre mañana del Colegio Andúba tras detectarse posibles casos en padres. Si estamos todos en cuarentena, yo creo que se erradicaría el virus. Prefiero que cierren el colegio una semana, que desinfecten, que hagan lo que tengan que hacer y que luego vengamos todos mucho más tranquilos. El gobierno ha prohibido el tráfico aéreo entre España e Italia y en Burgos también varios actos se han visto afectados. Por ejemplo, la Universidad de Burgos ha pospuesto la jornada de Puertas Abiertas de los días 12 y 13 de marzo, así como también el torneo clasificatorio First Lego League Burgos, que será online. Cancelado también el diálogo en la Catedral de este jueves, donde va a participar el sobrino del Papa y la corresponsal de COPE en el Vaticano. En el fórum tampoco se podrá celebrar un festival de danza que estaba programado. Desde el Ayuntamiento de Burgos ya se ha creado un grupo de seguimiento de la incidencia del coronavirus en Burgos para trabajar de manera coordinada en todas las actuaciones. Y lo que hemos constituido también es un grupo de coordinación y seguimiento de la incidencia del coronavirus. Es un grupo que va a estar pendiente, vigilante y que se encargará de ir evaluando prácticamente a diario cuál es esa situación para adoptar las medidas oportunas, pero siempre en coordinación con esas otras administraciones públicas. También tenemos que hablar de otros asuntos que la nueva ordenanza de movilidad de la capital sigue generando dudas. Ahora son los moteros los que piden explicaciones tras la prohibición de aparcar en los dos aparcamientos del centro de la ciudad y no aportar, según dicen, una alternativa. Hemos dado dos posibles zonas para ubicar unas zonas de aparcamiento de motos, que serían la calle Toledo, ahí atrás, o la calle Condestable, y otro en la calle San Pastor, donde está la gasolinera, también, que hay otros cinco coches, donde hay 25 motos. Avanzamos el tiempo. La llegada de una masa de aire cálido procedente de Canarias subirá mañana las temperaturas y lo hará de forma notable. En el Valle del Ebro se pueden rondar los 24 grados. El jueves comenzarán a bajar. Y vamos ya con nuestra mesa de actualidad. Hoy me acompaña el vicepresidente de la Asociación Profesional de Gestores Culturales de Castilla y León, Alejandro Salmiento. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches. Y también el arquitecto Ignacio Camarero. Lo mismo, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Tenemos que hablar del coronavirus y de las medidas que se están llevando a cabo para evitar su propagación. ¿No crees que cuando habíamos conseguido, yo creo que interiorizar todos el mensaje que nos mandaban de que no era más grave que una gripe común, de repente pasamos a cerrar colegios, guarderías, universidades, sugerir el teletrabajo y cerrar el tráfico aéreo entre España y Milán. ¿Todo tan de repente, Nacho? Bueno, yo creo que hay un caso muy claro, que es el de China, que ha conseguido contener la extensión del problema de la enfermedad y que es un poco el espejo en el que nos tenemos que mirar. También creo que lo que hay que hacer es escuchar a los científicos, que son los que llevan la voz cantante. Entonces, bueno, es una enfermedad que se contagia muy deprisa. Por otro lado, tiene un nivel de letalidad razonablemente pequeño. Por otro lado, no tiene vacuna y no se espera que se pueda conseguir una vacuna hasta dentro de dos o tres meses. Bueno, pues yo creo que estamos en el momento de la prudencia y en el momento de la obediencia, en el momento también de la generosidad, ¿no? De intentar cada uno aportar nuestras pequeñas medidas, ¿no? Pues la higiene, intentar no... Tener esa responsabilidad añadida. Claro, claro. Y bueno, a partir de ahí vivir, que mañana va a seguir amaneciendo. Claro que sí. Alejandro, ¿habéis seguido algún tipo de protocolo en el Museo de la Evolución Humana? Bueno, nosotros estamos en contacto permanente, lógicamente, con la Consejería de Sanidad y evidentemente, porque yo creo que es muy importante en esto y sigo con lo que dice, con lo que decía Nacho, es el momento también de la coordinación y de la responsabilidad. Entonces, lo importante, se están realizando reuniones diarias en el Senado de la Fundación Siglo, donde dependen todos los centros de la red regional. Desde la Fundación Siglo se están marcando las pautas y desde el momento y desde ahí es donde tenemos que estar tranquilos, porque hay una cosa que decía antes Nacho, que yo me quedo con ella. Hay que vivir con más o menos pausas, efectivamente, con las pausas que marquen las autoridades sanitarias. Y yo creo que ahora no es el momento de polémicas, de andar buscando a lo mejor los tres pies al gato a las autoridades sanitarias de si las medidas se han tomado tarde o pronto. Porque es muy difícil tomar medidas cuando no se sabe efectivamente a qué nos enfrentamos. Decía el poeta que a veces ya es luego, lo decía Alberti, pero claro, ya es luego cuando sabes a lo que te enfrentas. Porque también todas estas medidas que estamos tomando desde un punto de vista sanitario, lógicamente, luego van a tener una serie de consecuencias muy importantes a nivel económico. Entonces, yo creo que los tres pilares que decía antes Nacho, responsabilidad, responsabilidad ciudadana, evidentemente, unidad, unidad y coordinación. Y yo creo que esos son los pilares donde debemos afrontar la crisis. El caso es que la Junta de Castilla y León celebra mañana reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno para abordar medidas relacionadas con la gestión del coronavirus en la comunidad. El presidente de la Junta, es claro, pide tranquilidad y sobre todo seguir las recomendaciones. Iremos tomando las decisiones que estén en nuestras manos de acuerdo a las circunstancias con las que nos tengamos que enfrentar para proteger a las personas de Castilla y León con la proporcionalidad adecuada y también para garantizar la mejor asistencia sanitaria. Por eso les pido a ustedes, les pido a toda la sociedad de Castilla y León tranquilidad y atención a las recomendaciones que se realicen desde el sistema de salud. Pues unas declaraciones que dan mucho ese discurso, esas declaraciones, iban al tono, ¿no? En más sintonía de lo que tú habías dicho al principio. Bueno, es que realmente no hay, no es muy difícil saber lo que hay que hacer, ¿no? Solo hay que ponerse a hacerlo. Tampoco creo que haya muchas más opciones. Y además subrayar también que es un esfuerzo de contención, es decir, los números no son unos números ni mucho menos escandalosos, pero el esfuerzo de contención pues sí que debe serlo. Insisto, tenemos la experiencia de China que lo ha conseguido, pues es lo que creo que nos toca hacer ahora a nosotros. Y confiar en nuestros sanitarios y en nuestra sanidad, que tenemos suerte con ella. Desde luego tenemos una red pública y un sistema público donde yo creo que los ciudadanos podemos estar tranquilos y además contamos también con el esfuerzo de muchos otros trabajadores públicos para coordinar. Yo creo que las grandes empresas requieren sensatez. Yo creo que las palabras que hemos oído del presidente son de sensatez y ahí yo me parece que también lo que es necesario es unidad. Bien, pues hoy se han confirmado 15 nuevos positivos en Burgos, 13 de ellos en Miranda, donde se ha procedido a cerrar íntegramente a partir de mañana el Colegio Anduba. La dirección del Hospital de Burgos ha comenzado ya a tomar una serie de medidas. Dos casos positivos en sanitarios y siete profesionales en cuarentena en sus domicilios ha hecho que los servicios de neurocirugía y oftalmología tengan que operar solamente a los pacientes de urgencia. Y desde el Sindicato de Enfermería aseguran que hay centros sanitarios en los que no hay equipos de protección individual suficientes. Silvia López, portavoz de Sazse Burgos, buenas noches. ¿En qué condiciones estáis trabajando los sanitarios? Pues bueno, estamos trabajando un poquito, atendiendo sobre la marcha y con los equipos de protección individual que tenemos disponibles. Ahora mismo, pues nosotros llevamos recabando informaciones y recibiendo llamades de profesionales de enfermería con una incertidumbre y una preocupación que entendemos, obviamente, y que, bueno, llevamos contrastando datos durante todo el día y parece ser que sí que se evidencia que, bueno, tenemos constancia de que se están compartiendo gafas y que se están reutilizando, hemos tenido conocimiento en días de atrás, mascarillas, incluso patas. Entonces, entendemos que los profesionales tienen que tener una protección adecuada. Entendemos que, bueno, la enfermera es la que está en primera línea de actuación y tiene que actuar sabiendo que tiene que estar debidamente protegida para dar los cuidados sabiendo que no tiene riesgo y que va a dar esos cuidados de una forma protegida completamente. Y al margen de las medidas de protección, Silvia, ¿cuál es vuestro principal temor en este momento? ¿Saturación, quizás? Pues la nuestra, básicamente, es que se proteja al profesional, porque, por lo que he dicho anteriormente, al profesional hay que protegerlo. Es el que nos va a proteger a nosotros como pacientes cuando, ojalá no sea así, pero si en algún momento nos vemos abocados a ir al hospital, van a ser los que nos atiendan. Y los profesionales los tenemos que tener divididamente protegidos para que puedan seguir desarrollando su función. Aparte de esto, a nosotros nos parece de vital importancia el que se les forme y se les informe de una manera adecuada, tanto a los profesionales que ya están y que sabemos que ha habido voluntarios y que, bueno, otros porque les ha tocado en la unidad, pero los que ya están dentro en plantillas como a las nuevas contrataciones que se están haciendo. Creemos que es de vital importancia el informar y el formar y el crear unos protocolos que a todos los trabajadores les llegue la información y que tengan unas directrices claras de cómo actuar. ¿Qué está pasando con los profesionales aislados o en cuarentena? ¿Se sustituyen esos efectivos, Silvia? Pues entendemos que hasta ahora se están haciendo contrataciones nuevas. Es lo que estaba diciendo que sí que se están haciendo contrataciones nuevas, pero claro, nosotros sí que entendemos que hay que hacer contrataciones nuevas, hay que reforzar las unidades para que evitar, bueno, y formarlos adecuadamente para evitar esa transmisión entre profesionales y entre otros pacientes. Perfecto, pues gracias Silvia López, portavoz del Sindicato de Enfermería en Burgos. Ha sido muy amable por estar al teléfono, aunque sea en Noticias 8 de diciembre de noche. Gracias. De acuerdo, muchísimas gracias. Destacamos dos cuestiones, información adecuada, Nacho, y unidades reforzadas. Eso es como diciendo lo que se nos viene encima. Y sobre todo, protección para ellos, claro. Bueno, yo entiendo que la tercera cuestión es un poco también la que decía Alejandro de unidad, ¿no? Yo estoy completamente seguro que si Silvia López está diciendo lo que está diciendo, pues es porque lo tiene delante y le está pasando. Lo que no tengo tan claro es que haya que hacer una retransmisión en streaming de todo lo que esté sucediendo en nuestros centros sanitarios, ¿no? La gran pregunta no va a ser si tenemos medios suficientes para hacer algo. La gran pregunta es si tenemos todos los medios que tenemos en cada momento, ¿no? Y yo creo que este tipo de situaciones deben de quedar en el ámbito que deben de quedar, lo digo además con mucha tranquilidad, ¿no? Porque creo que tiene que ser así, ¿no? Si realmente nos vamos a enfrentar a algo que nos supera en recursos porque nuestros recursos son limitados, pues habrá que hacerlo frente con los que tengamos, ¿no? Entonces el reclamar fuera de los ámbitos no creo que vaya a generar esos recursos. Bien, pues a nivel nacional el gobierno suspende los vuelos entre nuestro país e Italia. La Comunidad de Madrid suspende toda actividad educativa durante los próximos 15 días. A partir de mañana los profesores tendrán que acudir al centro para impartir clase a través de internet. La Rioja también ha anunciado el cierre de los colegios como ha pasado con el de Miranda de Ebro. Los alumnos de la Comunidad de Madrid continuarán sus clases de manera online. Los profesores tendrán que seguir acudiendo a los centros educativos y a través de internet impartirán la materia. Esta medida se dará sobre todo en universidades y bachillerato. A partir de mañana las guarderías, colegios, institutos y universidades echarán el cierre durante al menos los próximos 15 días. Si no se toman medidas de distanciamiento, el número de casos confirmados podría ascender a una cifra inasumible. Esa misma situación se va a dar en La Rioja. La actividad educativa desde los 0 hasta los 18 años, al igual que el deporte escolar, quedará suspendida. Son las dos zonas donde el gobierno ha instaurado la fase de contención reforzada. La tercera es el País Vasco. Hace 24 horas abría la veda y anunciaba el cierre de los colegios de Vitoria y La Bastida. Para contribuir a la contención del virus entre la comunidad escolar en Vitoria y evitar que se propague a los hogares. Estas restricciones continuarán como mínimo hasta el próximo 23 de marzo. Y ahí viene la gran preocupación de darse esta situación en Burgos. Muchos padres no sabrían qué hacer con sus hijos o cómo cuidar a sus hijos, porque el teletrabajo en esta provincia tampoco está muy avanzado, Alejandro. Pues la verdad es que si se da esta circunstancia, yo me incluyo dentro de esos padres que, no sé, tendremos que abordar nuevos retos como todos los escenarios que son nuevos. Pues me temo que o bien nos cogeremos unos días de vacaciones o no sé muy bien qué podremos hacer. Pero claro, hay que valorar siempre que entre la comodidad, lo doméstico y la salud pública, pues entre los valores que hay que ponderar, pues parece que la respuesta está clara. A nosotros ya nos consta que el grupo Antoni ya está mirando cómo mandar a gente a casa para hacer teletrabajo, sobre todo en el departamento de I más D más I, por algún caso que pueda haber en algún familiar de algún trabajador, ¿no? Y proceder a ese aislamiento domiciliario, entre comillas, o proceder a ese teletrabajo, Nacho. Bueno, el que pueda transformar de la noche al día su actividad en teletrabajo, pues desde luego que debe hacerlo porque, insisto, es un esfuerzo colectivo de contención. Pero probablemente haya gente y trabajos en los que no se puede hacer eso tan sencillamente. Pero bueno, hay que ir también generando cierta rutina de esta crisis, ¿no? Y como decía Alejandro, pues tenemos que ir viendo cada uno con nuestras circunstancias, pues cómo podemos ir enfrentándonos de la forma más solidaria y más responsable posible. Seguro que habéis visto en vuestras redes sociales esos vídeos que son virales, que algunos yo creo que son de fuera de España, pero bueno, algunos también hay cerca, de esos carros en los supermercados llenos, como si el mundo se fuera a acabar, Alejandro. Bueno, lo que pasa es que la superstición y el pánico y, bueno, pues las reacciones de las sociedades asustadas, pues yo creo que son fácilmente predecibles. Igual que es muy fácil de alguna forma manipular y asustar a la gente, ¿no? Yo creo que de estos escenarios no vamos a salir reenviando mensajes tremendistas en WhatsApp. Vamos a salir todos juntos como sociedad más fuertes entonando además, pues una dinámica ciudadana y una dialéctica ciudadana también de sacrificio colectivo. De sacrificio colectivo que pasa por, en primer lugar, la medida de responsabilidad, protegerme a mí y proteger a los demás, aunque eso me vaya a suponer, desde luego, renunciar a una cierta comodidad de lo ordinario. Pero andar reenviando estupideces, pues eso nos lleva simplemente a ser una sociedad más asustada. Así que tranquilidad que nos parece que vayamos a tener que volver a vivir, bueno, es que la vivió la etapa de la cartilla de racionamiento, Nacho. Bueno, yo creo que en estos momentos es uno de los problemas más pequeños el plantearse que va a haber problemas de abastecimiento, ¿no? Yo entiendo que desde luego no es el día, no sabemos en qué puede derivar. Y creo que es importante también ser prudentes por lo que estamos diciendo yo creo que todo el programa, ¿no? Esto es una situación nueva. Yo estaba pensando, claro, es que realmente nadie, ni los más mayores, entre los que casi ya estoy, han vivido una situación parecida, ¿no? Entonces, pues realmente va a ser algo nuevo para todos. Nos va a medir como personas, nos va a medir como sociedad, nos va a medir como sistema, nos va a medir incluso como ideología. Y bueno, pues ese es el gran reto. Y aunque parezca una frase manida, pues también hay que saber convertir los momentos de crisis en un momento de oportunidad. Pues al hilo de lo que estamos hablando de los supermercados, el miedo, el pánico a lo que esta crisis sanitaria pueda suponer, ha lanzado, pues lo que han visto algunos madrileños, a aprovisionarse desaforadamente. Nosotros esperamos que cuanto antes, que nos estamos adaptando a una nueva situación, la situación se normalice desde el punto de vista de la alimentación. La alimentación no tiene que ser un problema, ni va a ser un problema, porque tenemos, somos un gran país productor de alimentos. Castilla-Aleno es una gran región productora de alimentos y además tenemos una gran distribución. Yo fui a otro supermercado, vine, no compré nada porque las colas llegan hasta el final de la tienda. Estar desabastecida, sin comida y quedarnos en casa, tener que estar 15 días y no tener para comer. Es alucinante, pero bueno, el miedo es libre y cada uno es libre de acaparar y acaparar. Ni en Navidad, yo creo que hemos vendido tanto como lo estamos haciendo ahora. Mientras tanto, la prevención impera medidas de higiene, especialmente para contener la expansión del virus y que se han colado ya en la rutina, por ejemplo, de escolares y de colegios. La esperada salida al recreo se retrasa unos minutos. Llegan a la hora del recreo y ya sabéis que tenemos que cumplir un poco el protocolo para evitar que el coronavirus llegue más lejos de donde está. Todos los alumnos de este centro se lavan las manos y varias veces. Antes de bajar al comedor y lavarnos las manos, antes de bajar al recreo, que es todo, tomamos el almuerzo. Los colegios, deberes para evitar contagios. El tema del estornudo, que a lo mejor lo hacíamos a la mano, pues ahora les hemos recordado que es mejor hacerlo al codo. Lavarse las manos bien y con frecuencia es la mejor herramienta para contener la expansión del virus. En este centro deportivo están tomando algunas medidas. Colocar unos dispensadores de hidrogel para que la gente extreme las medidas de precaución, de higiene y sobre todo que se laven muy bien las manos. Y aunque reciben una media de 2.500 visitas al día, todo transcurre con normalidad. La gente que viene a hacer deporte se presupone que está sana. Una persona que se encuentra mal, que le duele la cabeza, que tiene fiebre, se queda en casa. Estos envases proliferan en casas y oficinas, pero ya están agotados en tiendas y farmacias. Conclusión, antes de pasar al siguiente tema, Nacho. O nos tranquilizamos todos un poco o podemos pagarlo caro a nivel económico en nuestro país. Esa es la segunda derivada. Creo que es también de gran importancia porque vivimos en una economía en la que muchos ciudadanos están pendientes de un hilo, están al día, no pueden permitirse prescindir de su trabajo y de sus ingresos durante un tiempo muy prolongado. Y ahí sí que creo que hay una labor importante que hacer también por parte de las autoridades para tratar de imaginarse un escenario en el que igual esos 15 días que nos están diciendo ahora puedan ser más. Yo creo que ahí sí que se va a medir al sistema, como decía antes, y creo que es también una oportunidad de demostrar nuestra solidaridad. Si nos toca, que es posible que nos toque. Sí, porque lo de los 15 días, yo creo que sería efectivo y te daría una cierta seguridad si se comprueba que se ha conseguido parar el contagio. Si no, serían 15, luego otros 15, dependiendo de cuándo se infecte cada uno. Bueno, lo que yo creo es que lo responsable es hablar de escenarios. Estamos hablando no de un escenario de 15 días, sino de un escenario de contención reforzada, donde lo que se está procurando es que no avance y que no haya más contagio. Yo me gustaría ser optimista, pero bueno, porque entre la opción de ser pesimista y optimista, yo creo que es un rasgo evolutivo del hombre que es el optimismo. Es decir, si el hombre no fuera optimista, probablemente no hubiera llegado a nada, ni como sociedad, ni como individuo. Y desde ese punto de vista, pues yo creo que también los grandes retos sociales siempre llegan a sociedades que no están preparadas para asumirlos en el momento en el que estos retos llegan, evidentemente sin avisar. Saldremos como siempre, saldremos juntos, saldremos reforzados y será una prueba más que superaremos como sociedad. Muy bien, pues ese es el mensaje que yo creo que tenemos que transmitir dentro de la realidad y de relatar lo que está pasando día a día. Cambiamos de asunto, ya sé que os gusta mucho hablar de Ciudadanos. La Fiscalía de Valladolid archiva la investigación sobre las irregularidades en las votaciones de las primarias en Ciudadanos en Castilla y León. El Ministerio Público dice que no ha encontrado indicios de que se utilizasen programas o herramientas informáticas para alterar el resultado a favor de Silvia Clemente. Esta decisión no impide que algún tribunal abra un proceso. De hecho, posibilita que inicie las pesquisas el juzgado de instrucción número 4 de Burgos, donde se había presentado otra denuncia al respecto. Nacho. Bueno, cabe preguntarse y ahora qué, ¿no? Si hay un tribunal que dice que no encuentra indicios de que haya existido irregularidades en un proceso que se dio por malo, pues cabe preguntarse y ahora qué, ¿no? Porque lo que se abre por lo menos es la posibilidad para dudar de esa decisión final que al final perjudicó a Silvia Clemente. Pues sobre este tema se ha pronunciado la presidenta de Ciudadanos, la nueva presidenta, Inés Arrimadas. Supongo que los que han hecho acusaciones son los más indicados para valorar ese archivo. Nosotros estamos tranquilos, este es un partido democrático. Hemos colaborado con la justicia siempre que se nos ha requerido. Lo vamos a seguir haciendo y creo que es un buen día después de nuestras primarias para sacar pecho de la democracia interna de Ciudadanos. Se refería Alejandro a su oponente, a su rival en las primarias internas, a Francisco Igea, que utilizó este argumento de cuestionar las primarias de Ciudadanos bajo la antigua dirección de Rivera en ese debate cara a cara que tuvieron para sus militantes la semana pasada. Bueno, yo no seguí evidentemente ese debate, pero lo que a mí sí me parece es que cualquier proceso democrático donde se pueda elegir modelos de partido y opciones es bueno. Yo creo que la democracia en España no solo tiene dos problemas, pero tiene dos problemas principales. El primero es el pancismo, es decir, esa alegría de decir viva quien vence. Y entonces, como todo el mundo está intentando ver quién es el que va a vencer, nadie se atreve a decir nada. Y parece que hay unas unanimidades a la búlgara donde lo único que pueden proliferar son los charnencos. Y la segunda anomalía democrática junto con el pancismo es el caudillismo. Donde parece que un partido de repente es como una especie de secta del triángulo donde el que no está con Carlos Jesús está fuera. Yo creo que es muy peligroso porque un partido lo que tiene que ser es una estructura de personas que ponen lo mejor de sí para llegar al poder, evidentemente, y desde el poder transformar la sociedad. Y tiene que caber por definición todo el mundo. Entonces, no creo yo que haya más problemas con esto. ¿Y qué os parece que la anterior portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Burgos, en su día candidata a la alcaldía por la formación naranja, Gloria Bañérez, pues como no ha ganado su candidato, Francisco Igea ha dicho me voy. Y criticando bien al partido y diciendo que va a desaparecer incluso. Bueno, yo creo que hay que agradecer el trabajo que Gloria Bañérez ha hecho por la ciudad, pero creo que también que es un ejemplo muy claro del perfil político de Ciudadanos en Burgos. Creo que lo hemos dicho muchas veces, a la política hay que llegar aprendidos y creo que la mayoría de los que se han apuntado de una forma desde fuera, por lo menos un tanto advenediza al Festival de Ciudadanos, pues bueno, no estaban precisamente aprendidos. Y si estaban aprendidos, estaban de más, estaban resabiados. Bueno, yo creo que, insisto, agradecer el trabajo que ha hecho Gloria Bañérez. Los servicios prestados. Bueno, ha hecho un trabajo público y yo creo que merece la pena agradecerlo, pero el bien que ha hecho Ciudadanos a Burgos es muy pequeño, ¿no? Igual ha hecho el mal que no quiere hacer, pero bueno, yo creo que salimos ganando mientras este tipo de perfil político, que todavía se mantiene en nuestra ciudad y especialmente en ese partido, pues vaya abandonando la política. Hombre, yo os voy a decir, creo que pocas personas he conocido tan sinceras como ella, ¿eh? Tengo que decirlo. Sí, sí. A la hora de afrontar las cosas, de plantear los temas, las ruedas de prensa, las entrevistas. La verdad que, lo dije el otro día, ¿no? Que se la va a echar de menos en Burgos, por lo menos por eso. Yo por una vez, toda la tertulia voy a discrepar de Nacho, porque a mí me parece... Bien, a ver si lo haces más a menudo. Sí, a mí me parece justamente que... Que no hay que agradecerle nada. No, que sin entrar a lo mejor en las formas o en criterios de oportunidad, que parece un poco, pues quizás antiestético, que al día siguiente de, no sé, que no gane el Madrid, abandonar la camiseta del Madrid. Pues hombre, lo que yo creo es que justamente de lo que hay que oír es de un concepto de político profesional, que no tiene otra cosa en la vida que el escaño ese de Chernenco, del Pecus, ¿no? Que empezó como concejal de juventud y se jubila, pues yo qué sé, presidente del consejo comarcal de algo. Eso es tremendo, sin conocer absolutamente nada de lo que pasa alrededor. Ya tenga coronavirus, o ya tenga una crisis económica, o ya sea lo que fuere. En el momento en el que tenemos políticos que tienen una actividad profesional, que no abandonan, que pueden volver a ella en cualquier momento, yo creo que la democracia se garantiza, y además lo que se garantiza es que se accede al servicio público únicamente por motivos que son ajenos a tener un sueldo para comer. Que eso yo creo que es algo, en fin, bastante importante. Con un matiz, preguntarse si en el desarrollo de su actividad política viven mejor que en el desarrollo de su actividad profesional. Bueno, bien, lo que pasa es que... O ganar más. Ya, pero bueno, lo que... Tiene una profesión liberal, es abogada, ¿no? Pues tendrá autónoma, tendrá meses mejores y meses peores, ¿no? Lo que no tiene discusión es que si la opción es entre ser, pues no sé, vicepresidente de algo o el paro, pues claro, las cosas se pintan bastante peor. Yo con un contertulio que empieza diciendo que algo no tiene discusión, no puedo decir nada. Es porque sabe que estamos terminando. Me está haciendo un favor a mí para no te lo voy a cortaros. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ignacio Camarero, muchísimas gracias como siempre. Y Alejandro Salmiento es lo mismo. Hasta la próxima, buenas noches. Se marchan dos minutillos y venimos con toda la información que nos ha dejado este martes.